Pobrecito Con la pata llena se fue el Coyotito Con la pata llena se fue el Coyotito No me cabe la menor duda De que álamos con historia Álamos con su gente Álamos con su trayectoria Álamos con su partido Álamos con sus comunidades indígenas Profesionistas, empresariales Campesinas, obreras No me cabe la menor duda Que con hechos Con voluntad Con decisiones Álamos está unido Y hoy en día Es evidente Es claro Y es contundente Que álamos tendrá A su mejor aliado A su mejor amigo Al próximo presidente de México Enrique Peña Nieto Peña Nieto Hoy más que nunca Me siento Me siento muy orgulloso De ser prista Y sobre todo Nuestros niños Nuestros jóvenes Y la gente que lo ha dado todo La gente de la tercera edad A esa gente Que con miserias A esa gente Que con dádivas A esa gente Que con mentiras Y calumnias Le vienen a decir hoy Que cuando llegue el PRI Les van a quitar Los apoyos De oportunidades Los apoyos De 70 y más Los apoyos A las comunidades Indígenas Que no les da vergüenza Que no se dan cuenta Que no han dado Lo suficiente Que no se han dado cuenta Que no han sido Eficaces Y eficientes Y que no se han dado cuenta Que no van a engañar A las conciencias A la inteligencia De nuestra gente Y no se han dado cuenta Que el próximo Primero de julio Los PRIistas El pueblo de México De Sonora De Álamos A lo largo Y a lo ancho De todo el mayo Les vamos a dar Una lección De fortaleza Una lección De voluntad Y una lección Del verdadero cambio Que México necesita Que viva el PRI Que viva México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pobrecito es el medito, pobrecito es el pajotito, con la panza llena se fue el coyotito. Bueno, pues lo dejamos en las manos.